Defensa Civil de la Comuna Tambina organizó capacitación en fortalecimiento de gestión de riesgos de desastres para establecimientos comerciales. Representantes de los centros comerciales, hoteles y otros, que tienen la mayor cantidad de aforo, acudieron para ser capacitados en prevención ante un desastre natural que pudiera ocurrir en nuestra ciudad. A su turno, el alcalde Tambino Espíritu Gaspar felicitó a los empresarios quienes participaron con responsabilidad de la capacitación y que ahora se encuentran preparados e instruidos ante un posible desastre natural. De manera técnica se está explicando cómo debe ser el respeto a la capacidad de aforo de cada establecimiento. El tema de seguridad también se les ha anunciado que dentro de poco también ya van a tener cámaras de seguridad modernas en nuestro distrito y ellos también deben contar con todas las medidas de seguridad. Los representantes de los centros comerciales deben organizar, implementar y levantar las observaciones de seguridad fijada en sus establecimientos comerciales y participar de los simulacros que organiza Defensa Civil. Defensa Civil en la capacitación se les está indicando las instrucciones respectivas por lo que los niños van a aportarse y poder hacer y poder hacer los trabajos del gobierno.